¿En qué medidas puede ayudar este nuevo simulador en la formación de un nuevo personal para variar un poco este problema? Primero, para nosotros, es vital la formación. Dentro de nuestro plan estratégico, la formación es uno de los pilares claves. Así es que el día de hoy es un día importantísimo. No solo por este simulador, sino también el que tenemos aquí en el sitio 87, donde nos ponemos a la vanguardia en formación y en tecnología para la formación. Y en cuanto a capacitar profesionales, esta es nuestra mejor herramienta para capacitar profesionales. Pero nosotros, tanto en comandantes como TCPs, la verdad es que tenemos muchas solicitudes. Somos una compañía atractiva para el talento. Entonces, pues, ese problema a ese nivel, a nivel de TCP, es una... a nivel de... a nivel de... no lo tenemos. ¿Y simulador del 737 MAX? ¿Pero cuándo? Sí, bueno, nosotros cuando empecemos a traer MAX, vamos... estos simuladores ya pueden tener alguna capacitación de MAX, pero la principal habrá que hacerla fuera y el resto ya se puede hacer con estos simuladores. Es decir, será una formación híbrida. Habrá aquí la primera de MAX, que no sé si es en Amsterdam, no lo tengo claro, me parece que es en Amsterdam. Y luego ya, pero que ese es un día y el resto ya la podrá hacer porque estos simuladores ya están preparados para el resto. ¿Hay fecha prevista de llegada de los MAX ya o...? ¿De los MAX? Bueno, hay fecha prevista. Otra cosa es que se cumpla, pero fecha prevista ahí. ¿Y más o menos...? Bueno, para el año que viene ya empiezan a crear. Empiezan a crear el año que viene. Pero ahora, entonces, ¿a partir de ahora se trabajará solo con este simulador? No, tenemos aquí dos simuladores. Este es el nuevo que hemos inaugurado hoy, que es de 737NG, pero al fondo de estas instalaciones hay un simulador también muy moderno, me parece que tiene tres o cuatro años, de 787, del Dreamliner de la Unión. Sí, sí, yo pensaba que este era para ambas cosas. No, este solo es 737NG. Ah, vale, vale. Pregunta obligada. Operación Iberia Aero-Europa, ¿algo nuevo? No hay viaje a Europa, ¿no? No hay novedad. Nosotros, como he dicho, somos... nosotros estamos... es viajero el que tiene que dar la noticia, este es el que presenta el expediente en Bruselas, nosotros... Pero dentro del expediente de Bruselas no tenéis nada que ver... No lo presentan ellos, nosotros... Nada. ¿Y las perspectivas para el último trimestre? Bueno, el último trimestre las perspectivas son buenas, la verdad es que seguimos cumpliendo nuestro plan estratégico y también estamos esperanzados y optimistas con el 2024. Sabemos que no será un año fácil, pero nosotros estamos bien preparados y los primeros números de Q1 y Q2 significan que vamos a seguir cumpliendo nuestro plan estratégico. ¿Y más o menos nos puedes decir cómo pensáis que va a finalizar el año? ¿En qué cifras de pasajeros...? Bueno, todavía no son oficiales, pero tengo que decir que será el mejor año en cifra de negocio y será también el mejor año en resultados. ¿De la historia de Europa? De la historia de Europa. ¿Y en pasajeros también? En pasajeros no, no exactamente, yo creo que más o menos empataremos con el mejor año. ¿Esto se debe a una subida del precio? No, más vuelos a América y menos vuelos de corto horario. ¿Os parece la medida de reducir vuelos en España que propone entre siempre el nuevo gobierno? No, no he leído la letra pequeña de la norma y es muy importante leerla porque hay mucha rumorología por lo que he leído de si no van a afectar a los vuelos en conexión, si sí van a afectar a los vuelos de conexión. Entonces, no lo conozco al detalle para poder decir, bueno, cuando salgan y expliquen bien exactamente cómo va a aplicar la medida, podré opinar. Ahora mismo no tengo opinión para decidir cómo va a ser. Y una cosa con el acuerdo este con Irio que tenéis, porque ya parece que ya se ha puesto en marcha, pero claro, Irio ha reducido mucho su oferta, sobre todo, claro, ha quitado trenes de entre semana, entonces este acuerdo ya se nota algo que está la gente. Ya estamos vendiendo billetes, seguimos avanzando, sí, sí, con ellos. Lo que pasa es que aquí influye un poco la pregunta que me hacía antes. Es muy importante que los trenes de alta velocidad a los hub, en este caso de España, el de Madrid o el de Barcelona o en Europa, que lleguen los trenes de alta velocidad a esos hub, porque es donde verdaderamente seremos más sostenibles, haremos mejor nuestro trabajo y ayudaremos a la descarbonización. Si el tren llega a Atocha y de Atocha te tienes que bajar tú con tu maleta, tienes que coger un taxi, te tienes que ir al aeropuerto, tienes que coger el metro y luego un taxi, se complica mucho. Yo creo que el punto clave ahora mismo es si consiguiéramos que en los principales aeropuertos que son hub, en Europa lleguen a alta velocidad, porque entonces sí que tendría sentido esa multimodalidad que se está hablando y donde ahí sí que aporta valor y a lo mejor no es tan importante lo que es el aeropuerto. ¿Y lo de SAF tenéis el objetivo de qué porcentaje? ¿Ya tenéis un calendario? Bueno, sí, tenemos el calendario, el marcado lo vamos a cumplir y estamos trabajando con las principales compañías, Petróleo Repsol y Cepsa, hablando con ellos. Sí, hemos hecho otra información sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.